Hola, buenas youtubers para el mundo, hoy estamos aquí de vuelta con el Assassin's Creed Syndicate que en la anterior parte lo habíamos manejado, aunque habíamos conquistado varias zonas partes que estaban con otro tipo de matones, que matamos al líder de uno de las mafias y hemos llegado a conquistar varios sitios, y nada, estoy aquí de vuelta después de las vacaciones de navidades que ya he descansado lo suficiente y vengo de nuevo a adentrarme en la Sassi y seguir continuando con esta aventura así que nada chavales, espero que hayan disfrutado de las navidades, les deseo un feliz año 2016 para todos y que todos tengan una felicidad plena este año 2016 y desearle a todos los que me ven y los que me siguen una feliz fiesta y feliz navidad y un año nuevo con un montón de emociones y espero que este año poder llegar a subir los suficientes vídeos de juegos que estén saliendo en la actualidad y poder llegar a compartirlo con ustedes así que sin más que llegar a entretenerlos vamos a continuar con el juego ya que vamos por el 5% en la secuencia 3 es el que hay aquí juego para rato, así que continuemos aquí estamos en lo que había sucedido anteriormente vamos a hacer un recuerdo para refrescar un poco la memoria ¿cómo son estos muchachitos tan estirados? soy Ibi Trey y este es mi hermano Jacob Trey encantada de conoceros, soy Agnes McDean un placer creía que iban a ascenderme, supongo que ya no tengo trabajo ¿trabaja con nosotros? oh, claro si me pagaban con los restos ¿lo podríais mejorar? pues creo que podríamos igualar la oferta ah, entonces os presento a Agnes y a Berta mujer y locomotora a vuestro servicio estaré en el siguiente vagón una guarida en movimiento es una idea excelente sí, todo ha salido bastante bien ahora me gustaría que nos centráramos en Jacob esto es serio no pienso hacer nada hasta que la arregle conozco a alguien que podría ayudarte con eso no esperaba menos, Green vale aquí es donde lo habíamos dejado en el anterior capítulo para hacer un recordatorio porque estábamos perdidos vale, ya creo que aquí ya estoy ya de primera mano vamos a hablar con la tipa esta que nos dice para recuperar ingresos aquí vale, vamos por aquí esto es mejoras de banda a ver vale, yo creo que esto no adquirir, esto creo que es que lo puedo adquirir mejoras de vale, el tema de medicamentos vale, aquí cabecilla esto no, esto no, esto no no tengo suficiente, capitán no tengo suficiente dinero para comprar nada así que nada, vamos a salir de aquí eeeh vale vale vale, vamos a ver el internet con el mapa ahora vamos a ver a donde nos lleva esto vale, City Londres ok, 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 el Tamesis esto va a ser de la siguiente manera vale vamos y es que a ver donde coño estoy yo, Tim eeeh eeeh vale, yo creo que este soy yo vamos a ir aquí libertad de prensa vale ahí va a ver que tenemos que hacer allí mira, mira, mira que hay gente intrusa ojo le van por aquí vamos a ver donde nos lleva esto corre, corre, corre corre es por aquí, es por aquí aquí, aquí, aquí en esta puerta en esta puerta vamos a jugar venimos a eso vamos a ver maldita sea Alec, ¿qué sucede? lo único que he logrado interceptar ha sido publicidad sobre jarabes y bobadas semejantes no, juro por lo más sagrado que si el monopolio de Starrix sigue adelante Alec, discúlpame estos son mis amigos Evie Fry y su hermano Jacob ah Alexander Graham Bell lingüista, inventor y experto en tecnología Alec tengo que pedirte un favor ¿podría arreglarla? parece que el armazón está rajado oh se desmonta podría haber usado una de estas para instalar mis aisladores en el Big Ben Alec está instalando una línea de telégrafo para la asociación de prensa libre para vetar a la compañía telegráfica Starrix si reparara a los aisladores unidos a las líneas independientes del Big Ben Starrix lo pasaría mal pero el problema es mi lesión y listo he quitado el mecanismo para que funcione con su brazal no tardaré en volver a usarla Jacob, espera señor Bell lo ayudaré con sus aisladores oh no creo que el orgullo impedirá que acepte su propuesta señorita Fry si es amable de llevar la rienda usaremos mi carruaje me la quedo permítame vale vale aquí tengo conciencia vamos que quiere este que fabrica un inventario estoy intentando cuidado el chiquillo no solo transmita líneas y minutos en el ritambray sino la voz nada telégrafo conecto es un nombre algo largo podría llamarlo sencillamente teléfono teléfono suena raro en cualquier caso y como decía antes la prensa depende ahora por completo de la compañía de gráfica Starrix y por eso el nombre de la mitad rosa ¿eh? además las líneas de otras pequeñas compañías independientes han sido saboteadas y se ha difícil que encuentren los aisladores rojos y están los aisladores sin bajar la terminal eso no será un problema repararé los aisladores vale pulsar para trepar edificios altos y para necesidad de recuperación sanitar ok creo que me quedó menos claro vale r r aquí y ahora tengo que subir por aquí no sube r r bien aquí instalar r esa es una y todavía queda por aquí r ahí Venga, ayúdala, eso, venga Ok Ahora queda Ahora tenemos que ir a aquí Ok Vamos a lo más alto Hasta hueco ésta, eh Ahí... Ohhhhhhh Ohhhh Ay, ay, ay Ahora... Ahora que... Un salto de fe, que coño me estas contando ¿En donde voy a caer? No me gusta nada de esos saltos de fe A ver... ¡Oh! 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 ¡Qué salto de fe de mierda! Tengo que instalar allí Pero vamos a hacer una cosa, vamos a bajar por aquí ¡Oh! ¿Ahora? ¿Qué coño salto de fe, tío? ¡Me cago en todo! ¡Venga, sube aquí! ¡Párate! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¿Estamos llegando? ¿Vamos? ¿Estamos llegando? ¿Aquí estamos? Vale, solo por aquí ¡Bien, bien, bien! ¡Aquí! ¡Instalar! ¿Ahora? Vale, están todos instalados ¡Hala con Bel! Allí, al quinto coño, ¿no? Ah, a ver, ¿dónde...? Vale Y aquí, ahora Vamos por aquí arriba a ver si consigo algo a ver si puedo enganchar Venga, acuérdate de ahí Venga, acuérdate de ahí Es una vuelta, ¿eh? Es una vuelta Es una vuelta No, tengo que bajar, tío Tengo que bajar, bajar y bajar Baja más pequeño, venga Salto de feee ¡Eeeeh! ¡Wuah! Vamos allá Creo que por aquí no... Ya, ya está, ya está Está, ya está Ya me voy a ver ¡Noooo! Venga, 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 hay R, eh, pero... Vámonos de aquí... Hacemos gemerín chan y todo... Vamos allí... Ahí viene, vamos, vamos... Vamos chicos... No... Valer... Dios... Qué idiota soy... Ay, Dios... Venga, vamos a ver... Vamos a ver... No sé qué hace esta su normal, se que está retrasada mental... Venga, bájame, bájame. Por aquí no... ¿Venga, bájame, tío? Por ahí... ¡Venga, sí! ¿No llegas allí? A ver, suéltate como una sola armada, anda Carajo Llegué muerto, pero llegué Dios, vayas una armada de ti Otra vez, tío Joder, macho Vamos por aquí Ahí venga Vamos por el culo ya, tío Me tienes que apoyar ya, la puta tía Diga Ahora sí Muchísimas gracias, señorita Fry Ahora ya podré seguir con la instalación de la nueva línea Si hay algo más con lo que pueda ayudar Desde luego Puede venir a visitarme Jugueteaba con este artilugio Y le he apuntado la fórmula Aún no es perfecta Pero vaya, sí funciona Mata la guardia en la tirolina como un asesino a todos en el año Vamos a ver un cabidón Vamos a ver Vamos a ver Si está ahí a matarle Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Vamos a ver Suelta por aquí, por el Tejada Vamos a coger aquí Bien, bien Oh, no Ok 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 Vamos 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 Venga Bien Bien Haremos que ir Pero vamos Se me cuesta la vida Vamos a ver Venga Venga, camina Chegui No 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 Hay que llegar Igual Que Y No 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 En las 7.000 horas de vida, a ver... Más petarda que el carajo... Vale... No sé, me voy a recuperar de mi agregado, pero no es... Vamos a ver... Vamos al culo, chaval... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Aquí tenemos que hacer... A ver... Vale... Solo podemos crear estas dos cosas... Crear y equipar... Vale... Y esto también es... Mejora de cuchillo arrojadizo... Crea esta mejor herramienta al daño... Influyendo a nuestro cuchillo arrojadizo... Ok... Ok... Ya está... Ya tenemos más nada que hacer... Y... 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 A ver... Vamos a ver... Ahora... Va... Tenemos que ir... A esa zona... En ese punto verde... Que está puesto en el mapa... Que no sé si es por aquí... Vamos por aquí... A ver... Ahí... Aquí es... Vamos a ver... Que tenemos que hacer aquí... Oh... Justo le enseñaba a Jacob los primeros mensajes recibidos por las líneas reparadas... Oh... Y puede quedarse la punta de cuerda... Hemos logrado conseguir otra para su hermano... Un gran trabajo... Gracias de nuevo... No hace falta darla, señor... Ahora podremos defender la transparencia y la libertad de expresión... Y si la expresión... Es breve... Dos veces buena... Ah... Jajajaja... Fray... Qué mordad... Jajajaja... Por cierto... Ya es hora de partir... Eh... Buena suerte a los dos... Llámenme cuando quieran... Hmm... Secuencia trailer... Libertad de prensa... Completado... Bien... Bien... Mata aéreo... Y también los aisladores sin bajar de 30 metros... Bien... Lo tuve todo... Así que nada chavales... Lo que hagamos es que dejamos por fin... Finalizado la secuencia 3... Hasta aquí... Y nos vemos en una próxima parte de Assassin's Creed... Síndica... En el siguiente vídeo... Así que... Con ustedes se despide... Vejo a tener un guay... Y nos vemos en el próximo vídeo... ¡Hasta la próxima! Bueno... Y Youtuberos... Dejamos este vídeo por hoy... Hasta aquí... Si les ha gustado... ¡Dar me gusta! Y no olvidaros... De suscribirse a mi canal... PJLenar1... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!